Talara, creada políticamente en 1956, venga a conocer el primer centro petrolífero del país. En Talara podrá disfrutar del sol y de la pesca todo el año, en cualquiera de sus extensas playas como el balneario de Punta Sal, donde para llegar cruzará un inolvidable bosque de algarrobos. Talara, capital del oro negro al norte de Piura. Hasta aquí llegamos vía aérea o si gusta por carretera asfaltada. Goce de sus playas como Máncora, Cabo Blanco y des el gusto de comer frescas langostas en nuestros restaurantes o en las alegres rayas, picanterías típicas del lugar. Admire en el alto el fósil antidiluviano. Venga a Talara, alójese en nuestros cómodos hoteles. ¡Gracias por ver el video!